Busca Tayo en YouTube ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Oh! ¿Qué es este sonido? ¡Equipo de rescate, aquí vamos! ¡Brum, brum, brum! ¡Zoom, zoom, zoom! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Brum, brum, brum! ¡Zoom, zoom, zoom! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Black! ¡Vamos! Yo voy a ir cuando haya un incendio, salvar la ciudad con manguera de agua Yo voy a ir cuando haya un incendio, todo el día ¡Brum, brum! ¡Zoom, zoom! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alice! ¡Vamos! Cuando alguien está enfermo, corre, 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 corre Cuando alguien está enfermo, yo te salvaré ¡Brum, brum! ¡Zoom, zoom! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pat! ¡Vamos! Yo cazaré los criminales, protegeré, protegeré Yo cazaré los criminales, yo protegeré ¡Equipo de rescate, vamos! Así salvamos nuestra ciudad, salvar la ciudad, salvar la ciudad Así salvamos nuestra ciudad, todo el día, todo el día ¡Sí! ¿Quién es el mejor equipo? ¿El equipo de rescate valiente o el equipo fuerte de camiones pesados? ¡A la batalla! El equipo de rescate valiente, rápido, veloces y generosos Podemos cuidar la ciudad, el equipo de rescate valiente El equipo de camiones fuerte, grandes y fuertes, duro y poderosos Podemos crear lo que necesiten, el equipo de camiones fuerte ¡Ayúdame! ¡Oh! 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 El equipo de rescate valiente, rápido, veloces y generosos Podemos cuidar la ciudad, el equipo de rescate valiente ¡Oh! ¡Oh! El equipo de camiones fuerte, grandes y fuertes, duro y poderosos Podemos crear lo que necesiten, el equipo de camiones fuerte ¡Oh! 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 El equipo de rescate valiente, rápido, veloces y generosos Podemos cuidar la ciudad, el equipo de rescate valiente El equipo de camiones fuerte, grandes y fuertes, duro y poderosos Podemos crear lo que necesiten, el equipo de camiones fuerte ¡AHúdame! La escalera y aquí la manguera Cuando ya pintemos Es tiempo de irnos Apagar el fuego Y salvar personas Pintemos el carro de policía Azul y negro Aquí está la puerta Aquí está la rueda Cuando ya pintemos Es tiempo de irnos Atrapar los malos Y salvar la ciudad Pintemos la ambulancia Rojo y blanco Aquí está la sirena Aquí está la cruz Cuando ya pintemos Es tiempo de irnos A llevar los pacientes Al hospital Somos el equipo De rescate valiente Cuidamos la ciudad Todos los días La canción A-B-C-D-E-F-G H-J-J-F-A-L-M-N-O-P Callan mis servicio a veces La próxima vez cantarás conmigo A, A, B, B, C, C, D, T, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, L, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, L, O, P, Q, R, S, T, U, E, W, X, Y y la Z. Ahora ya me sé mis ABCs, la próxima vez cantarás conmigo. ¡Sí! ¡Suscríbete! El Escavador va En toda la ciudad Billy el mundo se va en puja 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 En toda la ciudad El camión de Obsuramax va Yotironjo 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 El camión de Obsuramax va Yotironjo En toda la ciudad El camión de Esmento Cris va Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira El camión de Esmento Cris va Gira, gira, gira En toda la ciudad Los fuertes y pesados van Boom, boom, clang Boom, boom, clang Boom, boom, clang Los fuertes y pesados van Boom, boom, clang En toda la ciudad Tengo camión de volteo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Yo soy Max, el camión de basura Tengo excavador, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Yo soy Poco, soy un excavador Tengo bulldozer, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mi nombre es Billy, yo soy el bulldozer Tengo camión de cemento, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hola, me llamo Chris, puedo mezclar todo Y yo soy Tayo, el bus pequeño ¿Ah? ¿Tú no eres un camión duro y fuerte? Oh chicos, ¿qué va? Por favor, yo también quiero cantar ¿Ah? Ok ¡Sí! Dedo de camión pequeño, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? O интерfe ¿ episode 3? ¿Cuál es el cartón de Вотty? ¿Por qué pasa, tú? ¡Qué pasa! ¡Gracias!